Y a todos los que se quedaron hoy pendientes, recuerden que el miércoles nuevamente volvemos a abrir los teléfonos. Vamos a tratar de reorganizar para hacerlo con más frecuencia, porque sabemos que ustedes tienen muchas necesidades que compartir con nosotros. Ahora nos vamos a uno de los segmentos que más orienta, bella por dentro y por fuera, pero también puede ser bello por dentro y por fuera. Hoy vamos a hablar precisamente del autosabotaje. Hoy nuestra experta, Eluz Zulbarán, va a hablar de ese tema, porque a veces nosotros somos los que nos autosaboteamos el evolucionar en la vida y en nuestras carreras y profesiones. Muy buenos días, Eluz querida. Hola, hola, buenos días. Hello. Saludos desde Bogotá, Colombia. Perdida. ¿Dónde está ahora? Colombia, estoy en Bogotá. Ay, Dios mío. Mucho frío por aquí. La verdadera cosmopolita, una mujer del mundo. Hay que vivir, hay que vivir. Sí, hay que viajar, como dicen por ahí. Así es, vamos a hablar hoy sobre el autosabotaje. El autosabotaje lo voy a definir primero en la parte psicológica. Y no es más que la tendencia que tenemos a sabotear y a obstaculizar por nosotros mismos la consecución de nuestras metas y objetivos. Los logros los obstaculizamos porque nos automanipulamos. Empezamos a decir y a nosotros decirnos excusas. Esto no lo voy a hacer por esto. Esto no lo he podido terminar por esto. Y excusas, 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 excusas. Yo le llamaría a que el autosabotaje es la negación a salir de la zona de confort. Sea la zona de confort positiva o negativa en la que estés, ya te acostumbraste. Y de alguna manera, por más de que sabes que puedes hacer algo más por ti, que puedes crear algo más por tu ambiente, por tu familia, que puedas salir del trabajo donde estás porque no eres feliz, probablemente, lo que estás haciendo es que ya estás conforme. Si te sientes en una zona de confort, si es en un trabajo versus un emprendimiento, un trabajo como empleado público o privado, bueno, tengo un trabajo de 8 a 5, tengo un seguro, tengo derechos adquiridos, etcétera, etcétera, pero no soy feliz. Sin embargo, estoy conforme, estoy cómodo, estoy cómoda porque un emprendimiento probablemente me lleve a trabajar muchas más horas porque voy a crear algo desde cero y eso, de alguna manera, me obligue a hacer más. Entonces, por eso le llamo que es la negación a salir de la zona de confort. ¿Cómo darme cuenta cuando me estoy autosaboteando? Ojo, hay personas que no han concluido metas, proyectos u objetivos porque tienen una condición médica, porque tienen una condición psiquiátrica o porque tienen alguna condición psicológica que evita que puedan tener quizás un enfoque o una consecuencia, un paso a paso organizado para culminar sus tareas. Pero en la mayoría de los casos somos nosotros mismos quienes nos ponemos en la punta de la rama de un árbol y le damos con la cegueta, ¿verdad? Con la sierra y nos cortamos nuestra rama, nosotros mismos. Aquí les hice algo bastante orgánico, pero creo que es la mejor manera de explicar. Hay un ejercicio en psicología que se llama el cuadro de, y realmente es un ejercicio creado por el doctor Richard Bandler, que es el creador, uno de los creadores de la programación neurolingüística, que es el manejo del cerebro humano. Este es el cuadro, vas a colocar el sí y el no. Vas a colocar tres aspectos positivos si cumples tu meta, tu proyecto o tu objetivo. Y vas a colocar tres características negativas si no las cumples. Vas a colocar tres características positivas si no cumples tu objetivo y vas a colocar tres características positivas si no cumples. Es decir, existen siempre en el autosaboteo repeticiones. Ejemplo, una madre soltera o una madre que es súper mamá, dice, ok, soy empleada, pero quiero emprender en algo que me fascina y me hace feliz. Ok, ¿qué ocurriría? Pues sería lo positivo si cumples con la meta. Bueno, voy a tener una independencia financiera, voy a crear una estructura sólida para mis hijos y mi familia, voy a tener una empresa tangible, voy a crecer y me voy a sentir mejor o más feliz que donde estoy ahora. ¿Qué es lo negativo si logro mi meta? Bueno, lo negativo puede ser que en vez de trabajar ocho horas voy a trabajar doce, que en vez de ver a mis hijos al mediodía probablemente ya no los pueda ver, que probablemente los sábados o los domingos que me dedico a mis hijos en el primer año de mi emprendimiento no voy a poder estar con ellos siempre. Entonces, esa es la parte negativa si lo logras. Luego te vas a la parte positiva si no lo logras. Bueno, si no logro el emprendimiento, la meta, objetivo, proyecto, ¿cuál es lo positivo? Bueno, que voy a estar más con mis hijos. Bueno, que no voy a tener que trabajar los sábados y domingos. Bueno, que voy a trabajar solamente ocho horas, ya no voy a tener que esforzarme más. Entonces, cuando se cruzan tus negativos por lograrlo y coinciden con los positivos por no lograrlo, ahí esa es la regla directa de que te das cuenta que te estás autosaboteando. Por eso les compartí esta gráfica y les invito a que lo hagan. Tres aspectos positivos si lo logro, tres negativos si lo logro, tres aspectos positivos si no lo logro y tres aspectos negativos si no lo logro. Si estos coinciden y estos coinciden, te estás autosaboteando. Ay, 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 mucha atención. Y ahí ustedes ven una hojita sencilla con lapicero escrita, pero puede dar enormes y contundentes resultados si ustedes realizan este ejercicio. Impresionantemente. Y es algo sencillo. Pueden ser de tres a cinco características, de cinco a siete características. A mí me sucede muchísimo. Recibo, yo doy clases, doy cursos y el 50% de mis alumnas se deben graduar en mes y medio. La mayoría se gradúan en un mes, en dos semanas, en tres semanas. ¿Qué sucede con ese otro 50% que no se gradúa en el tiempo estipulado? Declina. Comienza. Ay, profe, lo que pasa es que usted sabe que es que la niña le dio gripe. La gripe dura cuatro o cinco días, no dura un mes más. ¿Qué pasó con los otros 25 días? ¿Por qué te extendiste un mes más para graduarte? No, lo que pasa es que he estado muy cansada. Lo que pasa es que me están dando los errores de cabeza. Lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa, lo que pasa es que le das prioridad a otras cosas porque te da miedo esforzarte un poquito. Te niegas a esforzarte un poquito por lograr aquello que sí quieres. Es muy importante esa parte. Gracias, Eluz, querida. Y ojalá y las amigas y amigos televidentes también puedan tomar esto como una herramienta para identificar y poder seguir evolucionando. Lo importante es reconocer el problema para sacarlo de raíz y empezar uno a evolucionar. Eluz Zulbarán, nuestra experta en Bella por dentro y por fuera, psicóloga, terapeuta, a través de las vías que están en pantalla. Ustedes pueden contactarla, sugerirle tema para este segmento, pero recuerden que también Eluz no solamente para que esa parte interior, ustedes puedan trabajarla, sino también exterior porque también es ingeniera en imagen. A través de esas vías que están en pantalla pueden tener un todoterreno, todo incluido con nuestra experta Eluz Zulbarán.